Hola amigos, hoy os traigo Documenta, un nuevo proyecto web educativo que viene de la mano de personas como Juan Diego Polo blog y compañero creador de What's New y apoyado también, como podéis ver en las imágenes, por Rosa María Calaf muchos la conoceréis también por ser corresponsal de Televisión Española durante muchos, muchos años es una periodista de prestigio y bueno, podemos ver que este proyecto cuenta con muchos y grandes apoyos y es que no es para menos porque la plataforma educativa está bastante bien bueno, como podéis ver, se trata de una especie de, diríamos, una especie de wiki en el que profesores, alumnos, periodistas, bloggers cualquiera con interés de comunicar cualquier información y compartirla pues puede crear su propia entrada con la peculiaridad de que puede usar para ello material multimedia de todo tipo imágenes, vídeos, textos y todo ello de una forma realmente simple porque, bueno, es sencilla porque no es necesario maquetar no es necesario conocer nada de HTML o diseño simplemente debemos centrarnos eso en crear una cuadrícula ahora os lo enseñaré bueno, aquí podéis ver la creación de un como se crea un nuevo proyecto pues, bueno, simplemente le damos un nombre, una descripción y podemos elegir, eso, los miembros o alumnos que van a participar de este proyecto ya que, como hemos dicho, funciona también como un wiki entonces, bueno, la peculiaridad de la que os hablaba que ahora mismo veréis es que nosotros simplemente podemos crear una cuadrícula de las dimensiones que queramos introduciendo la encha y el alto ahí la podéis ver y en cada casilla, pues introduciremos lo que creamos oportuno imágenes, texto, vídeos solo una cosa por cuadrícula para hacerlo todo más sencillo entonces, vamos como comprenderéis esto le da le da mucha vidilla porque tiene muchas posibilidades si queremos hacer cualquier tipo de presentación o trabajo, página web pues, simplemente cogemos pues, eso cogemos una casilla ponemos información escribimos la introducción lo que vamos a hacer luego vamos a otra ponemos un vídeo que hayamos extraído de YouTube o imágenes que subamos en nuestro PC o lo que sea aquí, por ejemplo voy a subir uno de los vídeos de este canal y podréis ver luego cuando lo previsualice como simplemente clicando o pasando el ratón por encima de él pues, el vídeo comienza a reproducirse y podemos verlo bueno, la verdad es que después de haber estado jugando durante un buen rato con este proyecto mi conclusión es que es muy sencillo de utilizar aunque paradójicamente a veces puede pecar de ser un poco complicado porque al tener la interfaz diseñada en flash a veces la navegación puede ser un poquito más difícil pero la verdad es que el balance es muy positivo y las posibilidades que tiene son muy buenas así que vamos os animo a que lo probéis en fin amigos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo pues hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!